Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y en esta ocasión les traigo el unboxing de mi control de playstation 4 y yo ya tenía mis dos controles pero pues ya tenían bastante tiempo conmigo y empezaron a fallar entonces tuve que comprar uno nuevo y me decidí por este rojito yo tenía un blanco y un negro en tradicional pero siempre fui muy fan del del color rojo no entonces este lo compré en la hora muy buen precio porque en otros lugares estaba un poco más elevado entonces pues empezamos a abrirlo ahora sí que si les di uso a mis dos controles más cuando estaba en la universidad que jugábamos pues diario aquí pues ya prácticamente jugaría solo yo o pocas veces con alguien entonces sin lugar a dudas que me va a servir bastante bueno como ven cayó aquí el el instructivo y pues sacamos el control alexa me bajó la luz alexa sube la luz a 60 y como ven ahí está el control bastante bastante bonito muy 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 elegante siempre he pensado que son los controles del play 4 y ahora el play 5 no los he visto en persona pues pero sin lugar a dudas son controles súper bonitos y ya no trae más pensé que traería el cable para cargar pero bueno ya vi que no este de todas formas pues está está bastante bien de hecho pues sería todo ya lo probaré y les contaré qué tal pero bueno esto sería todo y espero les haya gustado y 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 Gracias.